Luzvica Paleta tiene interés en irse a trabajar fuera de México, especialmente a Estados Unidos, ella nos respondió. Creo que el cine en español no le pide nada al cine hollywoodense, lo que pasa es que hay claro un boom y una fascinación hacia el cine que se hace en Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos no es el único lugar donde se hace cine interesante, creo que hay directores y hay cineastas en muchos lugares, bueno el cine francés y el cine español, pero hablando de cine iberoamericano creo que hay grandes guionistas y grandes actores y grandes directores y hay mucho que hacer aquí por acá y en español. Respecto al sinnúmero de memes que se hicieron de su personaje de María Joaquina, en cuanto ganó Donald Trump, la actriz opinó. Se volvió famoso por cinco minutos, la verdad que se la sacó, aplausos para él y al ingenio mexicano, que no nos quedamos nada, pero nada dormidos en cuestión de humor Y al preguntarle sobre el reciente noviazgo confirmado de su hijo Nicolás con la hija de Ada Ramones, la joven actriz reaccionó bastante enojada. Con imágenes de Giovanni Berrios para la cuchara, Nachelia Cisneros. ¡Gracias! ¡Gracias!